Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a melear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Sexy! 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 Un movimiento sexy, un movimiento sexy ¡Sexy! Un movimiento sexy, sexy Y ahora empieza a melear a sacar a un baile que es una No puedo bailar, esto es una No puedo abusar, esto es una Toma todo tu crees en sus bailas Toma otro sorби se bailas Toma donde rampio en sus coжes Patrick s' doble a sus cojes Toma a la quinta en sus bailas Pero esta foto nunca se acaba, acaba, acaba Acaba, 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 león Se acaba, acaba